en otra cuestión filosófica que es la distribución del poder, ¿no es cierto? Cuando el capitalismo se pensó que podía ser reemplazado y vino el comunismo, al final se produjo una concentración de poder, lo mismo, en manos de los jerarcas del Estado. Yo creo que el límite de la intervención del Estado sería precisamente ese, generar un equilibrio entre las libertades individuales y las necesidades colectivas sin acumular más poder en algún lado, porque estaríamos reemplazando una acumulación de poder en pocas manos por una acumulación de poder en pocos jerarcas del Estado. De modo que a mí la lucha por el hombre va a ser permanente, va a ser la lucha por la libertad. Bien, hasta aquí Petrae ha analizado la crisis del capitalismo y concretamente lo que ocurre en Estados Unidos, Type 1, Type 2. Ahora bien, ¿cómo reacciona la principal economía del mundo? Es decir, Estados Unidos. ¿De qué manera el país del norte está actuando en consonancia con esa crisis? Hay una gran polémica entre lo que realmente intenta hacer el flamante presidente Barack Obama en torno al salvataje de las empresas clave de la economía mundial y lo que se piensa interiormente en los Estados Unidos, fundamentalmente desde el Partido Republicano. ¿Cuál es la opinión de Petrae con respecto a este tema? Lo vemos. Obama ha terminado por conceder, o por ser convencido de las necesidades de salvar el sistema bancario. A mí me parece que no. Fíjese que dentro del Partido Republicano mismo hubo una fuerte reacción contra el sistema este de compra de los activos tóxicos, como se ha dado en denominar. Y no fue el Partido Demócrata, fue el Partido Republicano el que se opuso al plan Paulson que consistía en comprar los activos tóxicos. Y ahora, después de una serie de discusiones, de una serie de pruebas, volvemos al punto inicial y encontramos esta salida. Hay un punto a favor, hay un argumento que tiene cierta validez. Y es el siguiente. Las reglas de contabilidad mandan a las empresas a contabilizar sus activos de acuerdo al precio de mercado. Cuando se producen estas crisis, los precios del mercado caen tremendamente. Pero es probable que sea una caída temporal. Y que dentro de muy poco tiempo, tres o cuatro años, los activos estén bien. Entonces, el argumento que tal vez tiene algún valor es precisamente salvar este bache. Comprar estos activos con la idea de que cuando se recuperen, venderlos. Pero a mi modo de ver, yo creo que la solución tiene que respetar mejor las normas del capitalismo. Si los bancos perdieron, los bancos no tienen que desaparecer porque son esenciales para el funcionamiento del sistema. Pero la pérdida tiene que ser absorbida por los accionistas, por los dueños de los bancos. Y es lo que se hace muchas veces, que los accionistas pierden el banco, el Estado lo toma y inmediatamente lo vende. Esa es una solución mucho más eficiente y con mejores consecuencias distributivas. Naturalmente, la bolsa ha reaccionado frente a los anuncios extraordinariamente bien. Pero es como darle la razón a Wall Street. Entre Wall Street y Washington hay esta puja. ¿Quién tiene razón? Yo, en principio, estoy más de acuerdo con que Wall Street tiene razón. La falla ha sido en Washington en no haber puesto en vigencia un sistema regulatorio adecuado. Pero nos hemos ido al último, a este otro extremo. Por ahora, el déficit de Estados Unidos, por ahora todavía sigue gozando, Estados Unidos, del beneficio de ser el emisor de la moneda de reserva. Y los países siguen demandando el dólar. Pero esto tiene un límite. Yo calculo que si sigue a esta tasa, más de un año no aguanta. Yo creo que va a tener... A lo sumo podrá aguantar un año, dos años, con el déficit que está incurriendo. Les propongo que vayamos a un corte. Cuando regresemos, Humberto Petray, reitero, un doctor en economía de Chicago, asesor de la SOTA, integrante del Banco Central en su momento, para hablar de las economías regionales de América Latina y fundamentalmente de la economía en la República Argentina. Quédese y acompañenos. Son cosas interesantes. Ya volvemos. www.virtuamedia.com.ar Favicur Ixa, cristales laminados y temblados para la industria automotriz, agrotécnica, de la construcción, naviera. Favicur Ixa, avenida Padre Claret, 5840, teléfono 0351-424-4956 o 03543-422-220. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Colector, junto a rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Te prestamos desde mil hasta cien mil pesos. Pedinos tu super préstamo por teléfono. Es rápido y fácil de sacar. Bien. Seguimos conversando con Humberto Petra y analizando la economía con el doctor Petra. Decíamos que en este segundo bloque vamos a escuchar un análisis que tiene su comienzo con las valoraciones, las perspectivas de la economía de los países latinoamericanos, ya que Petra es un conocedor y sabedor de los movimientos económicos de las principales economías emergentes, fundamentalmente de América Latina. Humberto Petra ha hecho un recorrido muy grande de todas ellas, siendo funcionarios del BID, y por aquellas principales economías regionales que le permiten analizar la importancia de la integración del Mercosur y las perspectivas de los principales países de esta parte del continente. Lo vemos. Sí, Brasil ha hecho las cosas mejores en Argentina en varios terrenos, pero particularmente yo creo que en no aislarse del mundo. Para Brasil ha mantenido una política que ha podido conciliar bastante bien en lo relativo a las inquietudes sociales, la distribución del ingreso y el desarrollo económico y el crecimiento, sin recurrir a políticas excesivamente, llamémoslas heterodoxas. Hay una mezcla de políticas ortodoxas y heterodoxas, pero ha mantenido un buen equilibrio y fundamentalmente esta cuestión que ha mantenido abierta su economía y ha integrado su economía en las economías mundiales, cosas que nosotros no hemos hecho. Ha manejado bastante bien las cosas del Mercosur y nosotros seguimos siempre en conflicto, pero esto va a ser permanente porque es la forma como las integraciones van avanzando. Después de varios años, el comercio exterior de Argentina muestra que Mercosur es el socio más importante y ha ido desplazando a nuestra integración o dependencia, si usted quiere, con Europa y con Estados Unidos. Pero, como usted sabe, en América Latina han aparecido distintas corrientes ideológicas muy diferentes y muy encontradas que no las hemos tenido hasta ahora, lo cual la ubica también a Argentina en un problema y la ha acercado a un cierto, o la ha llevado a un cierto aislamiento del orden internacional y potencialmente puede ser mayor. Bolivia, Venezuela. Bolivia, Venezuela y Ecuador. Y no sabemos qué va a pasar con Paraguay, que es una incógnita. Hay gente que dice que se va a inclinar hacia la parte de Chávez, hay gente que dice que lo más probable es que se incline hacia un chavismo moderado. Chile está bastante bien, ha entrado sin embargo en una especie de...